El pasado fin de semana, un trágico doble homicidio conmocionó a la industria de la música urbana. El productor y manager Daniel Alejandro Velázquez le fue arrebatada la vida junto a su novia Sofía Riascos. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, 8 de junio, cuando las víctimas fueron atacadas con arma de fuego. Hoy, la Fiscalía ha revelado nuevos detalles sobre este lamentable suceso y aquí te los contaremos. Apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Se lo estamos imputando en la modalidad dolosa. Dolosa es cuando tenemos el conocimiento y la voluntad de llevar a cabo y creemos que usted actuó de manera dolosa en este comportamiento delictivo. A usted lo estamos investigando. El principal sospechoso es un hombre identificado como Julián Alberto Quintero Agudelo, tío de Juliana Muñoz. Es pareja sentimental de Velázquez. El cuerpo de Velázquez fue hallado con un disparo en la cabeza en su residencia, ubicada en el municipio de Envigado, al sur de Medellín. Las autoridades capturaron a Julián Quintero, quien aparentemente habría asesinado a la pareja tras una acalorada discusión bajo los efectos del alcohol. Según el diario El Colombiano, el sospechoso trabajaba como mayordomo en la casa finca de Velázquez, localizada en la parcelación Acuarela, vereda Las Palmas de Envigado. La fiscalía presentó su relato en la audiencia de legalización de captura, indicando que Quintero Agudelo disparó al productor con una pistola de 9 milímetros en la cabeza, causándole la muerte instantáneamente. El fiscal del caso, Andrés Felipe Franco, afirmó que en declaración jurada, el sospechoso admitió el doble homicidio. Asimismo, el informe balístico confirmó que el arma entregada por el mayordomo fue la utilizada en el crimen. No obstante, Quintero no aceptó los cargos que le imputó la fiscalía. Durante la audiencia, el fiscal describió los momentos previos al ataque. Se encontraba en una reunión con unos amigos en una de las edificaciones de la casa, conocida como El Parche, donde se llevaban a cabo reuniones personales y laborales. Se relató que, tras asesinar a Velázquez con un disparo en la cabeza, Julián Alberto Quintero se dirigió al segundo piso de la casa principal, número 18, donde estaba Sofía Riascos y también le disparó en la cabeza. Después del doble homicidio, el sospechoso habría llamado al vigilante de la parcelación para que alertara a las autoridades. Recuerda suscribirte para mantenerte al tanto de las noticias. Nos vemos. Gracias por ver el video.